Gracias por acompañarnos. Iniciamos hablando de Venezuela porque el gobierno de ese país ha dicho que militares leales defendieron la base militar La Carlota y aunque fue asediada jamás, los que intentaron realizar el golpe de estado pudieron controlar esta base militar. La historia la tiene Madeleine García. Desde temprano en las redes sociales corrió como pólvora que la base militar La Carlota había sido controlada por las fuerzas enemigas, pero la verdad era otra. Yo primero que nada quiero desmentir los comentarios que han estado circulando a través de las redes sociales que la base aérea ha sido tomada. La base aérea aquí estamos. Leales a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Leales a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Y también quiero decir que buena parte de ese grupo de efectivos militares quienes tú mencionaste en estos momentos se comunicaron desde muy temprano con mi persona y ya se han replegado y están aquí también en la base aérea La Carlota. Porque fueron engañados. Fueron engañados e hicieron todo lo posible por presentarse a sus comandantes. A las 3 de la mañana nos mandaron a buscar fusil a la helicoide, a retirar fusil y nos dijeron que íbamos a tomar el penal de Tocorón porque había ingresado mil fusiles que iban a sacar a los presos para que salieran en contra del pueblo. Esa reunión que iba a ser con los comandos del SEBIN y el PAE y nosotros, este, iba a ser aquí en Altamira. O sea, el punto de salida iba a ser aquí hacia el penal de Tocorón. Y no fue así. Cuando llegamos aquí, lo que hicieron fue entregarnos brazaletes, mandarnos a trancar la vía y nos informaron que esto era un golpe de estado. Ellos se sumaron con el resto de los efectivos a la defensa de la base militar. De pronto se escuchó una ráfaga de tiros. Provenía del distribuidor Altamira, aledaño a la Carlota. Y así fue ese momento. Los militares de sectores con sus armas y civiles también. Uno de los militares leales fue emboscado en medio de la operación para controlar la situación y logró huir de sus compañeros golpistas. La base militar, la Carlota, fue asediada. Era sin duda uno de los objetivos. Los opositores violentos lograron tumbar parte de la cerca. A pesar que vulneraron el perímetro de seguridad, los militares patriotas no dispararon. El diálogo prevaleció. Pero los violentos lograron incendiar una parte del comando de apoyo aéreo del ejército. El fuego destruyó motos, vehículos y alcanzó una oficina. Los helicópteros militares fueron resguardados. Al final del día, la base militar, la Carlota, jamás pudo ser tomada y los militares se mantuvieron leales. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.